¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Las noticias sobre las terapias y vacunas contra COVID-19 siguen llegando, desde luego, y como siempre es necesario agregar algunos comentarios a lo que probablemente usted escucha en los medios de comunicación masiva. Ahora, miren, le vamos a poner tres casos. Por ejemplo, que las variantes de SARS-CoV-2 se están haciendo resistentes a los anticuerpos generados por las vacunas. Esto en algunos casos es cierto, lo hemos discutido en varias ocasiones, y hemos visto que a pesar de que algunas variantes, como la variante inglesa, por ejemplo, que ha sido especialmente agresiva, realmente desarrollan resistencia contra los anticuerpos que el cuerpo genera a partir de las vacunas, lo cierto es que las vacunas parecen estar funcionando mejor de lo que uno imaginaría. Los anticuerpos no son toda la historia de la inmunidad. Acuérdese que hemos hablado en varias ocasiones del sistema inmune como una maquinaria muy compleja que tiene varias partes y cuyo funcionamiento no conocemos bien. Hay muchas partes que de plano no sabemos cómo funcionan, por eso no sabemos cómo curar alergias todavía así de una manera sencilla y rápida, efectiva. No sabemos cómo curar muchas enfermedades autoinmunes y no sabemos cómo desarrollar vacunas que puedan servir de manera predecible en cualquier circunstancia. Estas vacunas que se han desarrollado recientemente con tecnología moderna funcionan mejor de lo que mucha gente esperaría. A pesar de que los anticuerpos no funcionan bien en el laboratorio contra variantes de COVID-19 en la práctica, están protegiendo mejor de lo que se anticipaba. ¿Por qué? Acuérdese que hay dos etapas, dos partes del sistema inmune. Está el sistema inmune innato, está el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato involucra una colección de sustancias y algunas células de nuestro cuerpo, algunos glóbulos blancos, y montan siempre el mismo tipo de respuesta, no importa qué cosa peligrosa se meta en nuestro cuerpo. Es siempre la misma respuesta básica que incluye, entre otras cosas, síntomas como la fiebre. Por otro lado, está el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo va aprendiendo a luchar contra las enfermedades según van apareciendo. Nosotros hemos aprendido a adelantarnos a la enfermedad, estimulando al sistema inmune para que empiece a responder contra ciertas cosas como la bacteria de la difteria antes de que ocurra una infección. El sistema adaptativo incluye, entre otras cosas, las células que fabrican anticuerpos, células B. Esas células las encuentra usted normalmente en la médula ósea, en el bone marrow en inglés, de allí la letra B. Y tienen, entre otras cosas, hay varios tipos de células B, el papel de detectar posibles invasores a nuestro cuerpo, detectar su estructura molecular, entre otras cosas, buscar en la estructura molecular externa de estos invasores proteínas contra las cuales se fabrican anticuerpos. También están las células B de memoria que se acuerdan cómo fabricar anticuerpos y en caso necesario se pueden dividir rápidamente y empezar a producir muchísimos anticuerpos si nuestro cuerpo es atacado por alguna cosa cuya estructura molecular reconoce nuestro cuerpo pero no había visto en mucho tiempo. Están las células T que normalmente las encuentra usted en todo el cuerpo al igual que las células B pero las células B normalmente crecen y maduran en la médula ósea y las células T maduran en el timo que es un órgano pequeño que está abajo de la tiroides que por cierto cuando somos bebés es grandísimo. Alcanza prácticamente hasta más abajo del esternón. Las células T tienen un montón de funciones diferentes también, entre otras cosas pueden manejar su propio mecanismo de defensa que se asemeja un poco al de las células B. Las células B reconocen el sabor molecular de ciertas proteínas en la superficie de una bacteria, por ejemplo. Y usted puede entrenar al sistema inmune inyectando el principio activo de la bacteria contra la cual quiere protegerse, por ejemplo bacterias hechas pedazos o bacterias debilitadas en el cuerpo. El cuerpo entonces aprende a fabricar anticuerpos contra esas proteínas. Pero por otro lado, las células T, algunas células T pueden aprender directamente el sabor molecular de las proteínas exteriores de una bacteria o un virus y pueden aprender a destruir directamente a cualquier cosa que tenga ese sabor. Aunque no existan anticuerpos o no sean muy buenos los anticuerpos que le pueden pegar a un virus, si las células T se aprenden el sabor del virus lo destruyen. Cuando esto llega a suceder, cuando las células T se aprenden el sabor de algo, son especialmente buenas para destruirlo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tiene usted una persona con cáncer y a esa persona el sistema inmune de pronto se le activa y las células T empiezan a reconocer el sabor de las células cancerosas y empiezan a destruirlas. El cáncer puede desaparecer a veces en pocas horas. Es algo verdaderamente dramático. A veces el proceso dura más tiempo, pero hay algunos casos que son verdaderamente espectaculares, muy raros, pero son espectaculares, de remisión espontánea, de cura espontánea. Pues bien, se ha encontrado, y hay algunos artículos por ahí circulando en algunas revistas de investigación, de esas de frontera, de las que hemos hablado en muchas ocasiones, que comienzan a estudiar la forma en las que está respondiendo el grupo de células de las que estamos hablando ahora, las células T, directamente ante la infección. Cuando ocurre una infección o cuando pone usted una vacuna, el cuerpo aparentemente desarrolla ese trabajo de defensa en paralelo. Por un lado, las células B fabrican anticuerpos que pueden bloquear o cuando menos señalar la presencia de una cosa indeseable en el cuerpo, para que luego sea destruida por otras células, o las células T directamente pueden reconocer el sabor de esa cosa y destruirla. No sabemos exactamente cómo incitar una respuesta programada de las células T, ya más o menos empezamos a entender el rollo, y gracias en buena medida a la investigación realizada en los últimos años y el impulso especial a ese tipo de investigaciones como consecuencia de la pandemia de COVID-19, comienzan a dibujarse varias oportunidades para desarrollo de nuevos tipos de vacunas y terapias que sirvan precisamente para eso, para estimular a las células T a atacar directamente a aquello que no nos gusta. Ya existen algunos antecedentes, la famosa inmunoterapia tiene algo que ver con esto, una técnica para la lucha contra el cáncer que ha dado, a pesar de ser muy primitiva, ha dado resultados muy interesantes en la lucha contra el cáncer pulmonar y el cáncer de piel. Incluso ganó el premio Nobel esa técnica, a pesar de que claramente es primitiva. Es una técnica reveladora que claramente también puede ser mejorada con facilidad. Bueno, con facilidad, con mucho trabajo, pues, pero la técnica es lo suficientemente detallada y funcional como para que le quede claro a los expertos que se puede mejorar en mucho y que, por lo tanto, estamos a punto de ver una mejora sustancial en la lucha contra el cáncer y muchas enfermedades infecciosas como estas. Entonces, en resumen, mucha de la defensa de nuestro cuerpo contra SARS-CoV-2 funciona de una manera que todavía no acabamos de entender bien, pero que claramente está activa junto con aquella parte del sistema inmune que involucra a los anticuerpos y todo este rollo que aprendemos incluso en la escuela. O sea, la defensa directa por células T claramente está funcionando para el caso de personas que se han recuperado de la infección o personas vacunadas, y esta defensa parece ser más efectiva para detectar mutaciones que la defensa por anticuerpos de las células B. Una vez que las células B se aprenden el sabor molecular de una variante de COVID-19, sus anticuerpos en general se vuelven muy efectivos. Cuando ocurren mutaciones, en particular en la proteína de pico, entonces se pierde un poco, un poco, esa capacidad de defensa, pero parece que la otra no se pierde, o se pierde tan poquito que no vale la pena ni mencionarlo. Se parece que la inmunidad por células T sigue vigente. Entonces, cuando le digan a usted que están perdiendo efectivas las vacunas, no. Ya le hemos presentado datos publicados en revistas arbitradas recientemente. Parece que las vacunas en general funcionan muy bien. Y ya hemos comentado que además el ajustar las vacunas para sacar nuevos lotes de la misma vacuna con una nueva fórmula para enseñar al cuerpo a enfrentar a las variantes es muy fácil y no requiere de tanta pruebita de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ahora, con respecto a los filtros de aire, una advertencia. Es un trabajo realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Illinois, la Universidad Estatal de Portland y la Universidad Estatal de Colorado. De las tres instituciones, la última es la más conocida. Se venden con gran alegría muchos productos para filtrar aire que supuestamente acaban con COVID-19. Algunos de ellos incluso utilizan ionización. Ya hemos platicado cómo funciona este asunto de la ionización. Significa neutralizar las cargas eléctricas que existen en la superficie de cosas que flotan en el aire. Los objetos muy, muy pequeños, no solamente virus y bacterias, flotan en el aire en parte porque a veces tienen una carga eléctrica neta, ligeramente positiva o ligeramente negativa. Y acuérdese que las cargas eléctricas diferentes se atraen, las cargas eléctricas iguales se repelen y hay muchas cosas con cargas eléctricas en el aire. Cuando un virus que tiene una carga eléctrica ligeramente negativa golpea contra una partícula ligeramente negativa, que hay muchas en la atmósfera, rebota y ese rebote puede ir hacia arriba. Tarda mucho tiempo un virus en caer hasta el suelo como consecuencia de esto, incluso cuando el aire está quieto. Está rebotando un poco como las pelotas en los famosos pinball. No sé cuánta gente lo seguirá conociendo porque ahora todo mundo juega con aparatitos electrónicos que en muchas ocasiones le enseñan a uno cómo dispararle a todo lo que se mueve. Gran educación. Bueno, regresando al tema. Si usted cancela esas cargas eléctricas emitiendo partículas de aire que tengan una X carga eléctrica, ese polvito, las bacterias, los virus, cualquier cosa sólida que esté en suspensión en el aire cae con más rapidez al suelo cuando el aire está quieto. Ahora, el problema es que algunos de estos purificadores de aire están modificados para generar un mayor nivel de ionización, pero el filtrado no lo hacen correctamente. Y no me refiero nada más a las unidades portátiles de ionización y ventilación que a lo mejor pone usted encima de un escritorio, sino también a las unidades grandes de aire acondicionado. Resulta que si bien estas unidades de aire acondicionado sí pueden reducir en algunos casos a compuestos orgánicos volátiles, a ciertos objetos, perdón, a objetos sólidos, pequeñas partículas de polvo, etcétera, en algunos casos pueden llegar a aumentar la concentración de objetos orgánicos oxigenados. Por ejemplo, etanol, el alcohol comestible, entre comillas, el alcohol que encuentra usted en una cerveza o en una copa de vino. Ese es un ejemplo de un compuesto orgánico volátil oxigenado. Un compuesto orgánico es un compuesto cuya estructura molecular depende principalmente del carbón. Es volátil porque se evapora con facilidad. Cuando tiene oxígeno en ciertos rincones de la estructura básica de la molécula, entonces se dice que es un compuesto oxigenado. Un ejemplo es el etanol. Que bueno, el etanol no es muy bueno que digamos. Por allí se ha dicho que tomar una copita de vez en cuando ayuda a la circulación. Eso es algo que todavía no se ha podido demostrar con claridad. Lo que sí se ha podido demostrar con claridad es que el consumo regular de alcohol es un riesgo claro y directo de cáncer. Si el consumir alcohol en bajas cantidades parece que no es mayormente peligroso, pero si el consumo es regular y sobrepasa un límite no muy grande, el riesgo de cáncer aumenta mucho. Es un descubrimiento relativamente reciente. Entonces, tener partículas de alcohol flotando en el aire no es buena idea y es algo que puede suceder con facilidad en laboratorios, en algunas fábricas, en hospitales. Los filtros deberían retirar a esas moléculas de etanol. Algunos filtros no lo están haciendo y tampoco están eliminando a otras sustancias más peligrosas como el tolueno o la acetona. Son sustancias que encuentra usted en aerosoles. Algunas las encuentra usted en pesticidas, en algunos tipos de pinturas, etcétera, etcétera. El tolueno, por ejemplo, destruye el hígado en cantidades pequeñas. Otro problema adicional es que algunos de estos sistemas de filtrado de aire no son buenos para remover las famosas PM2.5, probablemente ha ido a hablar usted de ellas. Las partículas que tienen 2,5 micrometros de diámetro, es decir, 2,5 micras de diámetro, es decir, 2,5 milésimas de milímetro. Son partículas más o menos del tamaño de una bacteria mediana. Las bacterias clásicas van de un poquito menos de una micra a unas 4 o 5 micras. Una micra es una milésima de milímetro. Estas partículas tienen 2,5 micras. Estas partículas finas son lo suficientemente pequeñas como para llegar hasta el fondo mismo de los pulmones, hasta los alveolos, e incluso pueden pasar a la sangre. Se estima que las partículas, usted puede encontrar partículas de este tamaño hechas de lo que sea, fragmentos de llantas, fragmentos del pavimento que han sido, que ha sido lijado por el paso de muchos automóviles, polvo que viene de alguna fuente industrial, tiraderos de basura. Hay muchos posibles tipos diferentes de partículas de 2.5 micrómetros. Y se estima que cada año podrían morir varias decenas de millones de personas en el mundo como consecuencia de cáncer y otras enfermedades inducidas por partículas de este tamaño. Y muchos filtros modernos, hay filtros modernos muy buenos que sí las detienen, y hay otros filtros que no. Y el problema es que en muchos lugares no se tiene un estándar para evaluar en forma objetiva estos productos. Muchas veces estos productos se venden con un letrero que dicen que pueden detener partículas PM2.5 sin que exista ningún, nada que realmente lo avale. Así que si va a comprar usted un filtro, asegúrese que está avalado por las autoridades correspondientes en México. En Estados Unidos la agencia, la famosa EPA, la Agencia de Protección al Ambiente y otras agencias más, están evaluando precisamente muchos filtros que se están vendiendo ahora en gran cantidad porque supuestamente detienen a COVID-19 y resulta que la mera hora no. Bueno, la buena noticia es que parece que sí va en serio el asunto este de desarrollar filtros que utilicen este sistema de limpieza de aire con microondas, del que hablamos hace poco. Cuando aparezcan estos sistemas podrían realmente eliminar al virus, incluso si no eliminan las partículas 2.5. Sí podrían eliminar al virus. Y eso ya permitiría, con una pequeña adaptación a los sistemas de aire acondicionado existentes en muchos casos, abrir toda clase de centros de reunión, universidades, museos, restaurantes, escuelas, etc. Bueno, esa es otra buena noticia. El desarrollo de los filtros se está estandarizando y está procediendo a paso rápido. Se están eliminando del mercado muchos filtros que anuncian cosas que no son ciertas. Finalmente, ¿qué está pasando con la vacuna de AstraZeneca? Todo el mundo la está retirando. Francia, Alemania, Italia, Portugal, España. Ya va alrededor de una docena de países que han suspendido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Dicen que es una cosa que es por precaución, pero más bien parece una reacción de pánico. La realidad es que tanto la Organización de las Naciones Unidas, en particular la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, están discutiendo realmente cuáles son los datos tangibles que podrían invitar a una suspensión de la vacuna. Van a tener una reunión extraordinaria este jueves. Todo parece indicar que la vacuna de AstraZeneca es tan segura como todas las demás. Además, fíjese lo que es la psicología, el no leer las fuentes arbitradas. El número total de casos que se han encontrado de personas que han tenido problemas de coagulación de la sangre después de haber sido vacunadas es de 40 en 17 millones. Si usted se olvida de las vacunas y toma al azar a 17 millones de personas en Europa, va a encontrar más de 40 casos, bastante más de 40 casos, de personas que tienen problemas de coagulación excesiva. No existe un aumento en los datos disponibles. No existe un aumento en los casos de coagulación exagerada de la sangre en personas que reciben la vacuna de AstraZeneca. Al revés, el número es menor a lo que se podría esperar estadísticamente. Es mucho más peligroso no ponerse la vacuna si la única que hay disponible es la de AstraZeneca. Los datos publicados indican que la vacuna no está generando el problema de coagulación. Habrá que esperar a la reunión oficial de gente de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, específicamente de la Organización Mundial de la Salud por parte de la ONU y de la Agencia Europea del Medicamento por parte de la Unión Europea, la reunión que viene este jueves, para tener una declaración oficial al respecto. Los datos disponibles hasta el momento y los que supuestamente causaron este revuelo no soportan con mucho la idea de que la vacuna esté generando alteraciones en la coagulación. No es cierto. El problema es que ya se generó un relajo psicológico, de psicología de masas, hasta cierto punto predecible para los expertos. Por ejemplo, en algunos países europeos, ya están clasificando a la vacuna de AstraZeneca como vacuna de segunda clase. Es un poco menos eficaz que las vacunas de la competencia, un poquito menos eficaz. Pero ciertamente no parece ser una vacuna peligrosa. Y mire que ya se le ha aplicado a muchísima gente. En algunos países ya se ha decidido no aplicársela a gente mayor. Y encima de todo esto, acuérdese que hay otro tipo de problemas entre el Reino Unido y la Unión Europea en cuestión del ritmo con el que se está entregando la vacuna. No se engañe. La vacuna de AstraZeneca es una de las armas más efectivas que tenemos contra COVID-19, junto con las otras vacunas que ya se encuentran en producción a gran escala. Toda la información disponible sugiere que es una vacuna de tan buena calidad como las otras con una eficiencia ligeramente menor. No es una diferencia realmente muy importante. Si le toca la vacuna de AstraZeneca, no le están poniendo una vacuna peligrosa o de segunda mano, de baja calidad. Le están poniendo una vacuna buena. Tan buena como las otras o casi tan buena como las otras. La diferencia es tan pequeña que estadísticamente casi no se nota. En resumen del resumen, las vacunas están funcionando mejor de lo que creíamos como consecuencia de la inmunidad de las células T. Un tema que estamos empezando a estudiar y del que sabemos mucho menos que de otras formas de inmunidad y en el momento en el que lo tengamos dominado, va a mejorar muchísimo el tratamiento contra muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. Y ya estamos en camino de eso, gracias en buena parte al empuje que nos dio COVID-19. Segunda buena noticia, los filtros de aire que se están vendiendo por allí están siendo filtrados. Comienza a realizarse un proceso internacional de evaluación de los filtros industriales para ver cuáles realmente ayudan a eliminar el virus. Ese es un elemento clave para poder abrir de nuevo grandes centros de reunión y reactivar la economía, algo que nos surge a todos. Y tercera buena noticia, una de las armas más efectivas contra COVID-19 sí funciona y no es peligrosa de acuerdo con los datos publicados hasta el momento, que es la vacuna de AstraZeneca. Esté usted atento porque tan pronto tengamos los resultados de la reunión que va a ocurrir entre la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento, nosotros se los presentaremos aquí. Pero mientras tanto, la recomendación de siempre, tranquilícese, mantenga el buen humor y mantenga la disciplina. Use la mascarilla correctamente, mantenga la sana distancia, hágale caso a las autoridades de salud. No haga caso de los chismes que ven las redes sociales, por favor. Y no se me inquiete. No se me inquiete. Vamos por un muy buen camino. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique-Ganem y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias. Gracias.